Hola soy Mish Hola soy Mish, ¿cómo andan? Espero que se encuentren súper bien Pues el día de hoy nos encontramos rumbo al centro comercial Arenales Que se encuentra en Lince, exactamente en la avenida Arenales A la espalda de la avenida Arequipa Les voy a dejar la dirección aquí en pantalla En este centro comercial van a poder encontrar todo referente a la moda asiática Así que acompáñenme en este video Ingresamos y nos encontramos con varias tiendas La verdad es que me fue un poquito difícil grabar algunas tiendas Porque algunas personas no querían que grabe Y bueno, no podía obligarlos tampoco Les ponché algunas tienditas desde afuera Para que vean más o menos lo que van a encontrar en este centro comercial Y bueno, ya te lo hago yo Y bueno, ya te lo cierraz La única tiendas mejor Escalable La luz Ya no te va a llevar Lo que haría La ruedera Yo repito Me quedé Ya se ve Ya se me quedo Escalable La h지는 ¡Gracias! Y bueno chicas, ahora sí nos encontramos en la tienda Punky Shop Y bueno, estamos viendo una vista desde afuera de la tienda Antes de ingresar a la tienda les voy a mostrar sus redes sociales para que puedan contactarse con ellos Ingresamos a la tienda y nos vamos a encontrar con estas cositas bien curiosas En esta tienda van a encontrar prendas de moda asiática como les comentaba Hay muchas faldas pliezadas de color entero, acuadros, peluches y muchas cositas bonitas Entre blusas, poleras, peluches, accesorios, van a poder encontrar también medias, correas Muchas cositas bonitas que les voy a ir mostrando más adelante ¡Gracias! 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 Encontré con estos gorritos que son súper conocidos Inclusive han salido en varios dramas como el drama de Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón La verdad es que ese gorrito está súper bonito, se mueven las orejitas Comentarles que en este centro comercial van a poder encontrar muchísimos lugares En donde puedan jugar videojuegos Y se veían súper bonitos Así que recomendado Me estaba dirigiendo para el sótano Para ver qué podía encontrar Y pues no había muchas tiendas Pero sí me encontré con este restaurante En donde van a poder encontrar los famosos y deliciosos makis Y me encantaron las paredes y el decorativo Porque pues por dentro como pueden ver Está todo inspirado en animes No sé cómo se pronuncia aún Pero corríganme Y la verdad es que se veía súper bonito Me pareció súper interesante Chicas conforme voy caminando Me doy cuenta de que en este centro comercial van a encontrar muchísimas cosas del mundo asiático Bien sea coreanas, japonesas, chinas, etc. Hay muchísimas, muchísimas cosas referente al mundo del K-Pop Al mundo de los animes No sé, otakus, etc. La verdad aquí van a poder encontrar esos muñequitos de colección De Dragon Ball, de Pikachu De muchísimas, muchísimas series animadas japonesas Como también de bandas de K-Pop Van a poder encontrar muñequitos de BTS Peluches De Twice De Blackpink Ropa referente a cada banda de K-Pop Y bueno, la verdad es que me pareció muy interesante recorrer este centro comercial Ahora nos encontramos en el piso 4 En la tienda Brisha Store Perú En esta tienda van a poder encontrar moda asiática Inclusive van a poder encontrar los peluches, llaveros, correas y accesorios de moda asiática Como les mencionaba antes Aquí van a poder encontrar muchísima variedad No solamente de grupos de K-Pop Sino también de caricaturas, comiquitas O como ustedes le digan Ahí estaban los peluchitos de Dragon Ball De Naruto De muchas cosas la verdad Tantos que no me sé los nombres Estos llaveritos estaban super bonitos Aquí van a poder encontrar muchísimos accesorios La verdad que esta tienda Es una de las cuales vende también ropa Porque en este centro comercial Si bien es cierto Venden muchísimas cosas referente al estilo asiático Pero hay Supongamos de una escala del 1 al 10 Hay solamente 6 o 7 tiendas Que venden ropa asiática Entonces, bueno, ropa de moda asiática Entonces, esta es una tiendita Que van a poder conseguir Muchísimas prendas A este estilo Como faldas Poleras Polos con estampados Entre otras cositas Esos guantecitos Que son con malla Que son muy conocidos Y muy bonitos Muchísimas cosas chicas La verdad Les super recomiendo esta tiendita También van a poder encontrar Accesorios Gorros Mochilas Muchas, muchas cosas La cosa es que ustedes vayan Y visiten la tienda Para que puedan enterarse De las novedades que manejan Les voy a dejar sus datos Y los precios De cada cosita En pantalla Dos falditos a cuadro Ahí están los precios Ahí verdad Ahí está Ahí están Ahí está Ahí está Ahí está Y ahí está Ahí está Ahí está Es cón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es una de las tiendas que les comento En esta tienda van a poder conseguir muchos jueguitos o muñecos de colección Muchas cosas de colección Van a poder encontrar hasta tazas de colección Y muchas muchas cosas referente a colección Adentro también vendían algunas prendas Ahí les poncho para que puedan ver la dirección y las redes sociales Ahora sí nos vamos para el plano de comida Y pues frente a la puerta de metro nos vamos a encontrar con el restaurante Namu Esta es su carta de todos los platos que manejan Ahí se las poncho para que puedan ver bien los precios y los menús que venden en este restaurante Algo muy interesante de este restaurante es que dentro del restaurante Cuando ya estén bien sentaditos y comiendo Van a poder encontrar un Smart grande En donde ahí ponen muchísima música referente al estilo de K-Pop Y la verdad es que se debe sentir súper agradable No tuve la oportunidad de sentarme a comer ahí Pero bueno, la verdad se veía muy bonito Ya estaba por retirarme y me encontré con el supermarket Jinsu Aquí van a poder encontrar muchísimas golosinas, snacks coreanos También chinos Van a encontrar las bebidas que son muy conocidas El Sohu También esos yogurcitos pequeños o leches de sabores a yogur También van a poder encontrar esos refrescos o yogures o leches Que salen y son muy conocidas en los dramas Como el drama de True Beauty Bueno, aquí van a poder encontrar muchísima variedad de productos coreanos y chinos Un montón chicas, así que les recomiendo esta tiendita Esto es lo que se utilizan para hacer los macos Si no me equivoco Estos son caramelos de conejitos Muy bonitos Galletas de la fortuna Y este Por aquí van a encontrar los peperos Su parte favorita del Sohu Vinagres, aceites Estas bebidas Que suelen salir en los dramas El famoso ramen Más grande Estas aguas también nos he visto en algunos dramas Ando buscando el regurgito Para los que vieron True Beauty Tomatón Cositas aquí Random Pero aquí también hay más Bocaditos Snacks Marshmello 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 Toffees Caramelos Por aquí voy a comer más Ay, qué rico Te voy a comer mexicano Me piden el matcha con coco Me piden el cara con fresa Matcha con coco Bocaditos Bocaditos Jugo de coroja Ojo Y uva Ramen con queso Ramen con queso Ramen con queso Shun Ramiu Bueno, no sé si está mucho dentro Ustedes son los expertos Me ayudamos Aquí bebidas En oferta Voy a ir a Junk Pero aquí no me voy a hacer No me voy a hacer Nada más Esto ya están 10 soles Aquí hay una gran variedad de ramos Hola Sigue la Sigue la Hola La mayoría están 10 soles Por aquí Un ramen de mariscos Aceite soles 7 7 2 Snaps De cebolla Bananas Aquí Más caramelitos Ojo Tic Honey Estos deben ser dulces Bueno, es de manzana dulce Qué buena Camote dulce Dicen que estos son buenos De camote Tapa con queso Tapa con queso Tapa con queso Tapa con queso Arroz Azaz Magde de gjorda De chile picante Chile picante Entre bre Chile de bijras No Ahora sí CHello Sosu de joiu Sosu de banjanas Sosu de chic�� Sosu de fresa Misterita Maude ¿Qué nichtesersers Shark的话 Cora y esto que estamos a mover ah, yo pensaba que este es mi antojo pero creo que estas no son del gordo, del tren bueno, lo que sea lo que sea ah, estos son como unos pastelitos que son bien ricos y vamos a probarlos esto es lo que he probado galleta de arroz té rosa con leche ramone ramone como se pronunciara té original gelatina de yogurt taro polvo de massa gacho marivak maquivak que dirá un poco de leche estas galletas son buenas bueno esa es la que se probó obvio se me meto lleno ah 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 cerveza coreana ah 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 Muchas gracias por el apoyo Disculpen que haya grabado el video aquí Es que me estaba haciendo la pila, pero sí Bye